Hoy estamos en el SAP Santiago Lorenzo, en el marco de la campaña nacional de vacunación contra sarampión, rubeola, papera y poliomielitis del 2000. Desde la Secretaría de Salud y la Coordinación de Promoción y Prevención de la Municipalidad, estamos cubriendo esta campaña para que esta vacunación llegue a todas nuestras áreas programáticas, a todos los ciudadanos que tienen niños de entre 13 meses y 4 años, 11 meses y 29 días, o sea, un día antes de cumplir los 5 años. Es importante que se vacunen porque lo que se trata es de mantener eliminadas estas enfermedades, que no aparezcan nuevamente, entonces nosotros tenemos que cubrir esta vacunación. También es importante que concurran porque, independientemente de las vacunas que se hayan puesto antes, también consulten al profesional si tiene una pequeña congestión, si no es excluyente para colocar la vacuna. Esta campaña se lanzó el 1 de octubre en el SAP Sichero, fue el lanzamiento municipal. A partir de ahí, se cuenta con vacunas en todos los SAPs, los 36 SAPs municipales. También usamos otras estrategias como es ir casa por casa, la búsqueda de los niños en este rango etario para que tengan su vacuna. Y la vacuna también la colocamos en operativos y en eventos realizados por la municipalidad. Hasta el 13 de noviembre esta campaña se extiende, así que pueden acudir. La vacuna es gratuita, obligatoria y no necesita de orden médica para que sea colocada la vacuna. Buen día, esta campaña busca aplicar una dosis extra de la vacuna triple viral y la vacuna IPV que previene el sarampión, rubiola, paperas y poliomelitis. Esta vacuna hay que recordar que es gratuita y obligatoria para todos los niños, así que se le solicita a los padres acerquen con sus niños en el horario de 8 a 17 horas en todos los SAPs de Corrientes Capital. Si se han aplicado vacunas virales, como la triple viral, el niño tendría que esperar un mes de diferencia para volver a aplicar la vacuna de campaña. Pero si se han puesto la vacuna del COVID, por ejemplo, no hay ningún problema, se pueden acercar igual con los niños a aplicar o en todo caso consultar con su médico, su pediatra de los SAPs o consultorio donde se atienden los chicos. Nosotros justamente estamos hablando de que nosotros como municipalidad ya hemos vacunado más de 800 chicos. Nuestro objetivo, como en toda campaña de vacunación, es llegar al 100% de la población. Estamos vacunando chicos entre 13 meses, 4 años y 11 meses, o sea, antes de los 5 años cumplidos. El objetivo es llegar al 100% de nuestros chicos. Las vacunas son seguras, las vacunas salvan vidas. Ese es nuestro lema, con eso nos tenemos que manejar. Todo chico, aún los chicos que tienen enfermedades agudas, leves, los chicos que estén con mocos, no importa el color de los mocos, tienen que venir a vacunarse todos. Las indicaciones de todos los pediatras son las mismas. Y repito, aún con calendario de vacunación completo, tienen que acercarse a los SAPs. Todos los SAPs estamos vacunando, estamos haciendo campañas en CDI, estamos haciendo campañas móviles, o sea, salen nuestras vacunadoras a vacunar al barrio y estamos en puestos fijos como las plazas o los operativos que se están haciendo. El SAPs nuestro está funcionando de 7 a 19, como todos los días, y vacunamos en cualquier horario. Les pedimos a todos los papás que acerquen a sus chicos, repito, aún teniendo calendarios completos de vacunas. Hay pocas contraindicaciones que los pediatras les deben haber dicho ya a sus pacientes especiales, los inmunocomprometidos, que son los que no se vacunan, salvo indicaciones precisas. Todo el resto del mundo tienen que acercarse para vacunarse. Todo el resto, digamos, lo manejamos con nuestras enfermeras que tienen ya la formación y las capacitaciones para decir si hay algunas excepciones específicas en ese momento. Pero si no, la indicación es clara. Todos los niños entre 13 meses y 4 años inclusive tienen que acercarse a sus SAPs a vacunarse. ¡Gracias!